David tenía la oportunidad de matarlo David tenía la oportunidad de poder darle fin a Saúl pero no se atrevió a tal cosa quiero que cierro con esto sus hombres le dijeron mira aquí está lo incitaban de repente hay gente que te incita tú le vas a hacer caso de repente hay gente que te incita tú le vas a dar esto tú vas a apoyar ese trabajo tú vas a hacer esto con él mejor hay que hacer otra cosa no seas como los hombres de David que por un momento se turbaron no seas como los hombres de David que por un momento lo trataron de incitar sino tú sé un David que permanezca firme cumpliendo la palabra de Dios donde dice yo honro a los que me honran bueno ecuatoriano aquí estoy rejuveneciéndome aquí en el mar muerto con las aguas saladas y este lodo maravilloso vengan, 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 acompanyan 2024 yo no hay Richard Guadro tú 7 no no sí 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 ¡Suscríbete al canal!